¿Qué rollo bandita? ¿Cómo andamos o qué? Antes de empezar el vídeo les pido que le den like, compartan y se suscriban, ahí estamos porque voy por resisto 5000. ¿Qué pasó mijo? ¿Ahora que nos chingaron de nuestra fortuna? Pues lo más valioso de esta casa. No te preocupes mijo aquí estoy, bien pedo pero aquí estoy. No diga mamadas jefe, se chingaron mi Xbox. ¿A qué es eso? ¿Qué quiere decir jefe, si mi Xbox vale más que ese pinche carro? Estás pendejo plebe, pues si mi bestia vale como 10 mil dólares. Ay dios, no más nos ven con unos cuantos millones de dólares y nos quieren chingar. No se preocupe jefa, yo tengo mis amistades. Nada de eso, yo lo agarré la mera neta y lo vendí. Pinche jefe menso, jefa paseme la escopeta de abajo de la cama. ¿Qué? Pero te compré algo mucho mejor pinche que bien mal agradecido. No, bótese por un tubo, pero me voy a vengar con lo que más quiere. No, a mí no me hagas nada que pedo. Seguro que va con tu mamá. No, que chingados, se va a llevar a mi bestia, espérate plebe. Fiona ven por favor. ¿Qué traís gordito? Llámale a la patrulla mujer, que no ve que el Kevin se llevó mi bestia. Ya superalo, suet, ese carro es puro fierro viejo. Es que la verdad no puedo creer lo que estás diciendo, ese carro vale más que esta casa. Está bien, hazle como quieras, yo ya me voy con mis amigas. Pinche perro rata, pero yo tengo mis contactos. Entonces ese carro lo sacaste del yonque. Que no pinche pelos, ese carro se lo chingue a mi jefe. Ah, de todos modos si está bien culero. Súbete pues pelos, vamos con las plebitas. ¿Estás loco Kevin? Qué vergüenza que me miren en esa coladera vieja. ¿Qué te pasa pelos, si este carro sí corre? Arre pues vamos a ver qué rollo. ¡Pinche peña nieto no lo puedo creer! Ahora que traís plebe, o me dijas que la Fiona ya te dejo otra vez. ¿O la doña Rosa te volvió a cobrar? No nada de eso plebes, es que el Kevin se llevó mi carro y estoy preocupado. ¿Te preocupa que le pase algo? Yo sé el temor de padre. No que temor de padre ni que nada, lo que me da temor es que le pase algo a mi bestia, es lo más valioso que yo tengo. ¿Y qué piensas hacer Chwerk? Pues llorar que más. Nada de eso, quiero recordarles que esto fue su culpa, porque no me quisieron prestar feria pa' seguir pisteando. Ay cabrón, no te vaya a dar algo. ¿Qué pedo Pancho, que no dijiste que esa madre te dejaba ciego? Pues sí pero prefiero a que se quede ciego antes de que mire esto. No chingue jefe me hizo pasar la vergüenza de mi vida, pinche carro feo. No, que le hiciste a mi bestia pinche mijo menso. Vámonos pelos a... Ya plebe ya no hagas corajes, no te vayas a madrear. Para ti es muy fácil plebe, pero yo tengo mis contactos. No ya se fue con San Pedro. Ay plebe pero te dijimos que no hicieras corajes. No, pinche Kevin envidioso, no le bastó con joderme el carro que me tuvo que joder hasta el físico, pinche vato envidioso. ¡Suscríbete al canal!